¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡Sudamérica! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de reacción y por supuesto, día de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Y en estos momentos estamos con lo que dejó la equidad frente a Gremio. Este partido que no definía nada, básicamente, porque ya clasificado fue Gremio. Lo único que definió es que Gremio no sacó puntaje ideal. Una lástima, por supuesto, que para mí sigue siendo candidato y me animaría a decir que es uno de los más grosos candidatos a llevarse esta Copa Sudamericana. A partir de octavo de final, es verdad, arranca una Copa nueva. Arranca en diferentes equipos que bajaron de la Copa Libertadores. Y también tenés un abanico de posibilidades inmenso porque puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa, te puede tocar un equipo difícil, te puede tocar un equipo fácil. Podés perder contra ese equipo fácil, quizás podés ganarle al equipo difícil. Puede pasar cualquier cosa, esto es fútbol, recordemos siempre, eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Pero bueno, si les parece, vamos a darle play al resumen antes de me suscriben, activan la campanita y como no, le damos play a lo que fue el partido entre la equidad y Gremio. No tuvo muchas emociones, Gremio dominó el partido como dominó el grupo durante toda la competición. Sacó 15 puntos sobre 15. Y este último partido era de relax, era relajado. Gremio jugó con un equipo alternativo y no hubo mucho más para agregar. Es más, incluso hasta lo pudo haber ganado, mirá, esta jugada podría haber entrado tranquilamente, tuvo un mano a mano. Y después incluso va a llegar el penal, que ya vamos a ir con el penal, que la verdad no sé si está mal pateado. Para mí lo ataja bien el arquero de la equidad, pero Acevedo podría haberlo esquinado y tirarlo más fuerte. Ya vamos a, después de ver el penal que claramente fue penal, acá lo vemos Acevedo pateando. Bueno, fuerte abajo, podría haber ido más esquinado, sí. Podría haber ido más fuerte, sí, pero el penal en sí está bien pateado, no está mal pateado. Y el arquero adivina muy bien y lo ataja un premio inmenso para el arquero de la equidad, la verdad. No se lo va a olvidar nunca más el atajarle un penal a un equipo como Gremio, a un jugador como Acevedo. Pero bueno, en fin, y en el minuto 82 llegaba la segunda roja del partido que era para Correa. En el minuto 52 hubo doble amarillo y roja para Duarte. Y bueno, termina así el partido básicamente. Gremio empujando, 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 buscando ese puntaje ideal. Pero lo importante es que ya estaba definido el grupo y no cambiaba mucho si ganaba o perdía Gremio. Porque acá no es que si perdés, bueno, podés quedar segundo y pasás igual, pero vas al bolillero 2. No, no, no. Acá el primero de cada grupo en la Copa Sudamericana pasaba de ronda. Y en este caso Gremio se queda con el grupo que tuvo también a Lanús y a Aragua, que empataron su partido. Lanús quedó con 10 puntos en un grupo de Copa Libertadores. Podría haber accedido a los octavos de final, pero bueno, en este caso es Copa Sudamericana y las cosas son así. Espero que les haya gustado mucho, Sudamericanos es así. Recuerden dejar un me gusta, comentar, compartir, suscribirse al canal y son nuevos. Y como no, nos veremos en el siguiente video que va a ser acá, en una de las últimas funciones de la noche. Suscríbanse y activen la campanita. Los quiero mucho y chao, chao.